¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vas a entender que yo no soy tu niña ¡No! ¡Soy tu niña! Dejen mis mensajes de información pero lamentablemente mi perrito Benito, quien nos lo dio en la adopción en el video donde vino Benito por accidente se me fue la palabra comprar, pero perdón quise decir adoptar en ese video porque... y mi perrito que adoptamos Benito lamentablemente le agarró un virus el cual está ahí está muy mal el pobre incluso este ayer lloré mucho, hasta me duele todavía la cabeza este el pobre perrito Benito está muy malito, no quiero dar los detalles pero el problema es que ya se puede morir se puede morir ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Y mi hermanita Ivana y yo les vamos a presentar aquí nuestra colección actual de Among Us Comenzamos primero con el con esta caja que hace que no es mucho pero dentro de esta caja tenemos figuras de broncos tenemos casi todos los colores tenemos el morado, el rojo, el negro el amarillo, el rosado y el blanco el morado y el negro son los impostores y a su tequila y el cine también por ejemplo cuando te matan no se recuerdan que te vuelves un fantasma ¿verdad? Ah, pero dice Valentina cuando sabe que no se permite por las mamás es una amiga mi favorita es una mamás normal pero es él es un retiro que se puede hacer la cabeza ¿quién sabe? Todo esto se está complicando tanto Están los minisitos minis de... A mí se me hace que una moda Ay, perdón Ay, perdón Ay, no, es que se quiere ver ¿Qué está pasando? ¿Qué pudo haberle dicho a esa mujer que no iba a verla para que ella cambie hasta el tráfico? Ahora aquí tenemos una tierra la tierra Ahora aquí tenemos la otra mitad de la cuestión Por ejemplo, vimos a Rojo ahora tenemos a Rojo en su versión y ha muerto se haya nacido este es mi favorito el hueso es real y el hueso está más grande que es un hueso como les dije que el negro era impostor esta es su víctima puesto que aquí ya está matando a Bonillo igual morado aquí está en su versión de impostor está matando a esta azul o a cualquiera tenemos a blanco muerto y sin cabeza ahí tenemos por si queremos que morado los tráficos se atribuyan detrás de este tema se volvió muerto y pues obviamente no podían faltar las mascotas le quitamos dos cintitos este es mi favorito me acuerdo de hacer para la cámara si le alcanzan a ver pero es que literalmente es el hijito del blanco está súper chiquito está a menos de un centímetro un sal de chichera deja por favor literalmente me costó mucho pintar del tizor para que mejor lo dejo aquí la maldad se hereda aquí está el hijito de negro no sé si lo cansan a ver en cámara con mi manita con mi cuchillo aquí tenemos los lentes las pistolas los bomberos y géneros las bananas los sombreros los muñecos todo lo que hay aquí está en una manita para su chichillo hay bueno aquí está ya la otra mitad de los amongos esperen esperen las ganas montesinos a ver esperenos tantito ay coño ahora vamos con los muñecos yo no estoy trabajando en un muñeco pero lo quieren ver en un muñeco tamaño grande la mamá es el rojo es mi favorito no lo tengo porque todavía mi mamá me está haciendo pero lo quiero tener en pelucha así que es una tela muy suave o sea si le doy la vuelta es una tela muy suave de tamaño grande pero para allá no lo he terminado y todos esos muñecos lo estoy haciendo yo porque los chichillos están nuevamente en la estructura y mamá tengo peluchas muy buenas así que aquí vamos comenzamos con el primero que me hizo quemar fue el prototipo porque es el más grande de todos es negro perdón gente es que mi celular está muy frágil mi hermano lo toca se va a caer y es negro igual mi mamá le puso de las cosas que se pegan porque le hizo el sombrero pero está acá en esta caja esta esta es la sombrera de mi mamá de las sembrero tres de estos tres de estos son de mi hermana aquí este es el más grande y es negro ya Ivana por favor evidente mi gente ya le hice suma a la camara, si no me voy a dar cuenta que se ve mas grande bueno, pues ya comenzamos con negro que es el impostor esta gigante, no esta gigante, de lucha, esta grande el tejido y me gustó mucho este sobrero que lo tengo acá y aprovechando de tocar este tema, también tengo el cuchillo de among us y no es como así, ah tengo un cuchillo y es el de among us no les han dado en frente las imágenes cuando juegan, cuando matan al cuchillazo el cuchillo es negro aparte que también acá en el comics, este, el cuchillo tiene aquí los pequeños por acá arriba les estaría dejando yo una imagen, a lo que no se vaya a olvidar del cuchillo de among us bueno, es prácticamente idéntico, suerte que el among us es café, pero negro pero igual este es el impostor bueno, tenemos a mi segundo favorito es el among us amarillo, que parece un cuchillo, pero de corta me encanta y esta bien suavecito este es tarde, esta esta super llena de cuchillo esta suave me encanta este es de mi hermana, igual a mi mamá le puso igual negro, acá para que se puedan pegar unos hombreros estenete este es de mi papá patrón y está igual suave esta igual suave igual con mi hermana yo a las que se van a ver en cámara, pero este el visual está chueco y tiene una vista muy cortuda yo a ire con mucho gusto pero a ver vamos con el historieto ahora este también es de mi hermana este es del verde está bonito pues está hermosa está super suave me gustó mucho Y ahora el morado es mío, este sí es mío, este puede estar chuparrito, ahí me gusta los enanos, a ver gente, de YouTube, salte, gente, a ver, que ya tiró dos manos, este mi hermana es tremenda y se mete toda la hoja, y el cuchillo está de nuevo apenas ayer me lo compré, y lamentablemente mi hermana es de una sacerdosa, y yo me lo molesto, yo ya veo y todo acá está secornado, mi cuchillo está, está, ya está, ya estáis en el dorado, el amor, y ahora este es el mío, el verde, el hice, el más mal, un poquito de todo, porque el morado está más grande, luego va el amarillo, luego va, y luego va el Aquí está el cuchillo Miren gente, aquí está el cuchillo Y ya fácilmente se alcanza a ver en cámara A ver, enfoca A ver, lo acerco bastante Ahí también gente, ahí se ve más fácil como está todo deformado Porque mi hermana lo masticó Y ahora vamos con lo último Ya, estoy naturalmente, no A ver, espérame Número Ya aquí está la garganta, no lo hemos terminado Que puede ser una sección Que conviene el piso de sus patatas 6, 2 y 4 Y la garganta 6, 2, 7 A ver, espérame la unión Y solo en la unión Y solo en la unión Yo creé Mepa Yo creé Mepa Y estoy fingiendo así como que Ineslod y Mepa hicieron un acuerdo Y lo hizo Literalmente nadie ha sacado un cómics Ni siquiera Ineslod ha sacado el cómics Pues yo hice mi propia adaptación de la historia de Among Us Con lo que ya sacaron en la página oficial En el cual es de que un tripulante de la tripulación fue reemplazado por un monstruo cambiaformas Un monstruo cambiaformas El monstruo cambiaformas es el impostor Y la misión del monstruo cambiaformas es matar a todos los tripulantes Miren, desde aquí se logra ver el cuchillo porque es la imagen que aparece en la página oficial Están bien Es igual Y pues literalmente cuesta 6 dólares Es el cómics más largo que he hecho en mi vida Tiene alrededor de 40 páginas Está, está, bueno Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Si ha sido el programa, compra, da like No te cuesta nada, es totalmente gratis Y así como también es gratis, usamos el canal Este es el nuevo canal cual para que tengamos buenas vidas y todo Y con... Bueno, ya, adiós Ya nada, ven, suspídate Ay, adiós Se le metió un demonio ¡Gracias! 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 Gracias.